¿Qué tan bueno es el consumo de sal al momento de hidratarme, en medio de la actividad física, antes, después? Bueno, los que practicamos ciclismo, las personas que practican running, ¿sí? Hay que tener en cuenta un factor y es que el 70%, digamos, de los elementos que constituyen el cuerpo humano es agua, ¿sí? Porque nuestro sistema está compuesto por un 70% de agua y es decir que necesitamos constantemente agua. Sí, a ver, el agua sola, eso es como más bien un mito, es falso, es verdadero, los amigos, los parceros, la gente que me pregunta, la familia. De hecho, bueno, yo también me pregunto, estamos en algo que es un aprendizaje y que he indagado a profesionales, le he preguntado el tema, haciendo, pues, digamos, referencia a hidratarnos, ¿sí? El agüita sola cumple su función, hidrata, pero hay una cosa y es un factor importante que debemos tener en cuenta a la hora de que practicamos nuestro deporte y hacemos nuestra actividad física y es la pérdida de electrolitos, ¿sí? Son minerales que se pierden, digamos, que a través de la sudoración. Cuando estamos sudando, estamos perdiendo estos electrolitos, que son sales minerales, nada más como eso. El sodio es importante para nuestro cuerpo, pero, ojo, hay que tener todo como en un balance, ¿sí? No podemos, digamos, exceder ese consumo de sal, ¿sí? Tú arreglas agüita con sal, hay que tener en cuenta qué porcentaje de agua estamos usando. Estamos empleando cuántos gramos de sal, por medio litro, por un litro de agua. En mi caso, y digamos que mi recomendación que yo les doy a ustedes, pues yo no soy ciclista profesional, pero durante estos años que yo practicando el deporte, bueno, he tratado como de mejorar día a día constantemente y de buscar una nivelación en cuanto a lo deportivo, ¿sí? Es decir, o sea, que yo salga y no me dé la famosa pájara, no me deshidrate, que yo no llegue a mi casa muerto, porque, pues, hacer deporte no es que me voy a dar una pele, voy a llegar a mi casa y dos, tres días andando cojo o que me quede en mi cama todo el día, no. La deshidratación, el hidratarnos bien, digamos que toca un papel importante en esta cuestión, en este tema que les estoy hablando. Entonces, ¿es bueno o es malo? Eso es más que todo un mito. ¿Por qué un mito? Porque no sabemos la ciencia cierta que tan bueno sea, que tan contraproducente sea para mi cuerpo. Todos los organismos son diferentes, ¿sí? Mi recomendación y cómo lo hago yo, ¿sí? Yo, en medio litro de agua, en 500 mililitros de agua, yo lo que agrego son más o menos de 2 a 3 gramos de sal, o sea, una mínima parte, y más o menos le aplico unas dos cucharadas de azúcar, no rebosadas, sino medidas, medias, por decirlo así. ¿Cuándo consumirlo? Yo, primordialmente, cuando arranco mi ruta, tengo muy presente si son unos 30, 40, 50, 60 kilómetros, y digamos que lo que yo hago es que empiezo a tomar agüita, un sorbito de agua normal. Ya cuando yo veo que empieza, digamos, mi cuerpo a sudar, si empieza la pérdida de esos electrolitos que les hablaba anteriormente, ahí es donde yo empiezo a consumir mi agüita con sal y azúcar. ¿Por qué con azúcar? Porque, digamos, a ver, cuando ya al cuerpo tú le metes como algo en exceso, usted sabe que todo, todo en exceso es dañino, ahí es donde tenemos problemas, ¿sí? Por ejemplo, las personas hipertensas, las personas que sufren depresión arterial alta, no es muy recomendable, pues, el consumo de bebidas energizantes, de que miren este sobrecito, este líquido, que esto contiene carbohidratos, que es sodio, calcio, zinc, magnesio, son buenos, pero tienen que tener como un control sobre hecho, si es preferible que ustedes lo consulten con su médico de confianza, con el seguro, inclusive con un nutricionista, háganlo, ¿sí? No está de más optar por preguntarle a estas personas especialistas en salud. Yo también lo he hecho, lo que yo les digo, digamos, es respaldado por personas que trabajan en el campo de la salud. Entonces, lo más recomendable es que ustedes consuman el agüita con sal y un poco de azúcar también, en dosis muy mínimas, muy pequeñas. Yo les voy a decir por qué. No podemos excedernos. Por lo regular desayunamos. A mí me gusta, por decir, el huevito echarle sal, un pan, digamos que todos los elementos que llevan el pan, la levadura, obviamente la harina, se le agrega azúcar, se le agrega sal. Mira que todos los productos ya llevan sal a la hora del almuerzo. El almuerzo contiene sal. La comida, si eres de los que merienda, como yo, contiene sal. Entonces, por eso les digo, no se excedan en el consumo de sal. Está bien. En el mercado ustedes se encuentran, uff, sin fin de productos que te hablan que te van a servir para rehidratarte, que te van a servir como energizante. Bueno, yo, pues, la verdad, los he ensayado a manera de ensayarlos para mí. De que sientas mejoría, que te vas a estallar, de que vas a dar lo mejor de ti, de que si hoy te tomas este producto y mañana no, o sea, vas a sentir la diferencia. En mi caso y mi organismo, y como les comenté anteriormente, todos los organismos son distintos. La verdad, yo no he sentido cambios. Pues, no. La verdad es que no. Lo que sí conlleva una buena hidratación es que vas a evitar calambres, ese cansancio acumulado, la fatiga. De pronto sí vas a sentir un poco de mejoría en el rendimiento, pero, a ver, eso viene acoplado a factores como la alimentación, que consumas carbohidratos. Bueno, de eso les voy a hablar en otro video. Pero, relativamente, porque hay personas que me han preguntado, aparte, si yo tomo la agüita con sal y el azúcar y otros que le echan limón, entonces, ¡puf! Yo voy a despegar. No. Necesariamente no. Y no es que eso les vaya a dar potencia. No. De verdad que no. Inclusive lo dicen los ciclistas profesionales. Yo he tenido la oportunidad de montar con gente muy tesa, que me han dado la pela. Y como en otras ocasiones que yo le he dado la pela a las personas, que consumen muchos productos. Yo tengo cantidad, amigos, quitarros de vitaminas, de minerales, aminoácidos, creatina. O sea, tantas cosas. Y yo me pongo a ver, años atrás esos productos no existían. Entonces, ¿hay qué? Eso es otro factor que debemos tener en cuenta en el momento de nuestra alimentación, en el momento, pues, de hidratarnos. Si lo vas a hacer, tenga en cuenta la siguiente fórmula. Por medio litro de agua, es decir, una caramañola. Bueno, está por allí guardada. 500 ml, que es una caramañola normal para ciclismo. Sí. O los parceros de running, aunque para ellos es muy incómodo. Digamos, ya una caramañola venden unos frascos como de 200 o 300 ml. Que son como plásticos. Ellos los llevan en la mano. Sí. Eso aplica también para ellos, para las personas que hacen atletismo o running. Bueno, volviendo a la caramañola. Por esos 500 ml de agua, puedes aplicar más o menos unos 2 a 3 gas. O sea, es mejor dicho, lo que cojas con la parte primerita de la cuchara, la punta de la cuchara. Una pequeña cantidad. Y lo mezcles con más o menos 2 cucharadas de azúcar. ¿Cuándo lo tomas? ¿Cuándo lo empiezas a consumir? Realmente, pues, tienes que saber cuántos kilómetros vas a recorrer. No cuando te sientas fatigado, estallado, cansado. No. Porque digamos que en ese proceso, en ese momento es donde tu cuerpo ya está generando un desgaste y una deshidratación. Entonces hay que atacar el cuerpo, digamos, hidratarnos antes. Antes de eso. Es decir, cuando lleves 10, 15, 20 kilómetros. Tengan en cuenta lo siguiente. Y es que está recomendado entre cada 8 a 10 minutos tomarte un sorbo pequeño de agua. Estar constantemente hidratando. Hay gente que sale con dos carbañolas y regresan con las dos. Porque no les da sed. Porque no les gusta tomar agua. El agua solita es muy maluca. De verdad. Pues, a mí me parece muy maluca el agua solita. Pero eso es vital para nuestra vida, para nuestro entorno, para nuestro desarrollo. Entonces, bueno, gente, ya saben. Agüita con sal, pero agréguenle un poco de azúcar. Sin exceder el límite. ¿Sí? Nuestro cuerpo necesita sodio, pero no en exceso. Por favor. Así que, bueno, ya saben el consejito. Y nada, espero les haya servido esta cátedra. Estamos todos para mejorar, para ayudarnos. No olviden compartir el video, suscribirse. Y, bueno, espero que les haya despejado esa pequeña duda. Nos vemos en una próxima. Chao.